y él va a empezar a hacer unos llamados ambiciosos ¡Oh! 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 ¡Está bien! Sin chaqueta, sacándolo de grappling una modalidad que creo que hay que saber también yo creo que es interesante saber nuestros derribos tanto con chaqueta como sin chaqueta porque bueno, al final también para la defensa personal es interesante, ¿no? Sobre todo si vivimos en países calurosos como en mi caso y bueno, empezamos con el Sasae como digo, el Sasae es surikomi yashi la traducción a veces se describe como el derribo tirando hacia arriba con el pie de apoyo y exceptuando lo de tirar hacia arriba creo que es una descripción que nos hace que hace bastante justicia a lo que estamos viendo en la técnica y vamos a intentar desglosarla un poquito por partes como siempre en el vídeo de Kodokan brutal es el detalle técnico y el detalle que podemos percibir primero bueno, vamos a fijarnos primero en el tren superior si el vídeo muestra ese detalle y si no, nos fijaremos en el... como vemos, dejamos paso al oponente es decir, nos retiramos se ve perfectamente en este ángulo vamos a crear un vacío donde estábamos nosotros nos vamos a desplazar hacia el lado que vamos a derribar y con el tren superior vamos a hacer una fuerza rotacional hacia este lado la voy a describir ahora cuando la cámara se reenfoque pero vemos como le dejamos el espacio a Uke para que pase es decir, tenemos que empujarlo hacia donde estábamos nosotros ahora me supongo que vendremos la acción de manera lateral en el otro ángulo aquí vemos como hacemos fuerza en este sentido y lo que tenemos que recordar y es muy importante es el tren inferior creo que el tren superior se entiende rápidamente para cualquier judoka se entiende rápidamente para cualquiera que haya luchado un poquito con paño con el agarre es un movimiento clásico del judo es un movimiento clásico de la lucha pero el pie es lo que nos lleva un poco más de cabeza a todos al principio y a todas es esta pierna no hay que confundirla como digo con un barrido sino más bien como con un corte a mí me gusta imaginármelo como cuando cortamos leña con el hacha no empujamos no es como si yo empujara con un palo o no es como si golpeara con un palo sino más bien es como ese hacha que va con una velocidad y se clava en la madera así hasta que abre un hueco y finalmente rompemos el tronco y al siguiente pues ese ejemplo me gusta más que la idea de barrer ¿por qué? porque la pierna va a hacer un movimiento si es verdad en una fuerza contraria a la del tren superior pero va a parar en el momento en el que encuentre la pierna de Uke ¿vale? y por eso me gusta el símil del hacha o por lo menos yo así lo entendí un poquitito mejor ¿ves? es un corte seco es un toque casi ¿vale? como digo es algo difícil porque hay que sentirlo pero aquí lo estamos viendo muy 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 claramente ¿vale? vemos la fuerza rotacional dejarle espacio a Uke y ese corte seco a la pierna a la altura del tobillo que genera el desequilibrio y como digo me encontré aquí una historia la tengo aquí escrita que para terminar el sasae un poquito más tradicional que habla de Yoshikai Yamashita un décimo dan de finales de la década de los noventa pero del siglo XIX y que bueno después del establecimiento del Kodokan se hizo un encuentro ¿no? de así de ámbito mundial de Jiyutsoka en el ministerio de policía japonés y que este yudoka impresionó a todos los presentes cuentan las leyendas por su sasae surikumi yashi me parecía curioso no hay evidentemente registro histórico ninguno y seguramente esto caiga un poco en el ámbito ya de las leyendas o por lo menos no hechos verídicos históricos que podamos contestar pero si es verdad que es una técnica muy versátil es una técnica que no nos expone mucho que si fallamos no tiene esas grandes consecuencias pero lo malo es que es muy difícil de ejecutar es muy difícil de realizar correctamente y sobre todo tiene una transición sin chaqueta muy muy difícil pero siempre hay genios y genias que consiguen de alguna manera desentrañar estas técnicas desentrañar estos puzles y consiguen al final sacar este tipo de técnicas sin chaquete y vamos a ver ahora Islam un luchador de MMA que entrena con Javib un poquito más conocido evidentemente y lo vamos a ver y vamos a flipar como saca el Sasae en el contexto de las MMA y aquí tenemos a Islam y muy muy atentos porque lo que va a ocurrir es muy complicado de ver de analizar de entender pero es muy interesante fijaos Sasae Surikomiashi y guardia montada lo que acaba de ocurrir es una pasada y dudo mucho que yo que esté capacitado para intentar describirlo pero vamos a intentar verlo paso a paso y vamos a ver como demonios ha sacado Islam este Sasae Surikomiashi sin chaqueta vamos a ver desde aquí lo primero de todo la teoría nos dicta que para poder sacar este Sasae la teoría y la lógica y la biomecánica tenemos que tener un control en el lado que vamos a ejecutar el Sasae Islam va a ser el Sasae con su pierna izquierda ¿vale? es decir va a ser el Sasae por el lado izquierdo para ello tiene que tener un control en el lado derecho del oponente ese control Islam lo hace con un overhook por parte en el brazo derecho del oponente es decir ven que aquí tiene el brazo la calidad de imagen es la que es lo siento pero más o menos se percibe el gancho que hay por debajo del oponente de Islam y ese gancho es el que le va a permitir a Islam ejecutar esta fuerza direccional que estoy dibujando hacia atrás para poder retirarse y con su pierna izquierda ejecutar ese movimiento de corte en hacha que habíamos descrito anteriormente con la chaqueta claro aquí la proeza es que con la chaqueta tenemos al oponente controlado mediante un paño mediante un elemento artificial aquí lo está controlando cuerpo con cuerpo lo cual es tremendamente complicado pero es que además está ocultando el derribo ¿cómo lo está ocultando Joshua? con golpes está lanzando rodillas voy a quitar tanto dibujo está lanzando rodillas al cuerpo al lado contrario que va a atacar con el Sasae y está lanzando puños a ese mismo lado contrario para que el oponente tenga toda su atención en este lado para sacar Sasae por el otro como digo flipante lo que ejecuta cómo engaña a su oponente y ya después cómo cae a la guardia directamente vamos si ya esto es difícil puede parecer que es un descontrol pero yo creo que esto estaba muy medido muy muy trabajado y cómo rápidamente abre bien una base extensísima pero fíjense cómo esta pierna abre en base y esta está completamente recogida para evitar que el oponente coja la media guardia a mí esto me petó la cabeza cuando lo vi y ya digo seguro que me estoy perdiendo varios detalles que si alguno percibe por favor pónganmelo abajo en el comentario porque es seguro 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 que hay detalles que yo estoy se me están escapando pero como digo esa pierna recogida me indica que ya está pensando en el pase de guardia y es lo que finalmente ejecuta con éxito un pase guardia guardia montada un brazo atrapado dentro y ahora a golpear y a ganar la lucha si es posible creo que no termina la lucha con esta transición pero es que vamos lo vamos a ver una última vez y ya nos vamos del vídeo que se está haciendo largo pero ya digo una acción impresionante un Sasae brillante precioso y lo dicho no es imposible sacarlo sin chaqueta es evidente que es muy muy complicado pero bueno si tenemos un buen Sasae con chaqueta fíjense en los detalles que ha hecho Islam intenten aplicarlos ustedes y lo dicho espero que hayan aprendido algo si me escapa algo de verdad lo digo déjenme en los comentarios lo agradeceré no solo yo infinitamente sino los compañeros y compañeras que también quieran seguir aprendiendo y sobre todo aquellos que tengan un buen Sasae y lo dicho muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo acuérdense de suscribirse que no lo hacen y nos vemos chao que no lo hacen